La fuerza más poderosa del océano, el tsunami, ha matado a cientos de miles de personas a lo largo de la historia y ha sembrado destrucción por todo el planeta. Y la fuerza más poderosa creada por el ser humano, la energía nuclear, ha sembrado muerte y destrucción en igual medida. ¿Qué pasa cuando estas dos fuerzas se encuentran? En Japón, este choque ha derivado en un misterio tóxico que la ciencia aún está intentando resolver. Japón. 11 de marzo de 2011. A unos 72 kilómetros al este de Japón, en las profundidades del Pacífico, un megaterremoto de magnitud 9 sacude el fondo marino. Japón se encuentra en la cuenca del Pacífico, en el cinturón de fuego. Una serie de zanjas submarinas en las que una placa tectónica se mueve por debajo de otra. La placa del Pacífico va por debajo de la placa de Japón y produce desplazamientos de hasta casi 30 metros en algunos lugares. El terremoto es tan potente que mueve la isla de Japón más de dos metros hacia el este e inclina el eje de la tierra más de 15 centímetros. Fue el mayor terremoto registrado en muchos siglos. Pero este desastre natural no es más que el comienzo. El terremoto creó una ola gigante, un tsunami que se dirigió a gran velocidad hacia Japón. 45 minutos después, olas de más de 12 metros de alto, que alcanzan en algunos puntos velocidades de cientos de kilómetros por hora, llegan a tierra. El puerto tenía un rompeolas, pero se puede ver cómo el agua subió. Pasó por encima del rompeolas e inundó toda la ciudad. Volcó coches como si fueran juguetes. Inundó y destrozó por completo los edificios y arrastró a la gente en cuestión de segundos. Fue como una pesadilla. Estaban preparados para un tsunami. Pero no para ese tsunami. En la trayectoria del inminente tsunami, se encuentra la central nuclear Fukushima Daiichi. Inundó la central a unos niveles inesperados. Las instalaciones estaban preparadas para olas de 5 metros y medio. Pero esta superaba los 13 metros, es decir, casi el triple de lo que podían asumir. Fue un absoluto desastre. ¿Quién iba a anticipar algo así? El furioso torrente inunda los generadores de emergencia y deja sin electricidad el sistema de refrigeración que mantiene los núcleos de los reactores a una temperatura segura. Los núcleos se sobrecalentaron. Se acumuló gas en su interior. Subió la presión porque no podían enfriarlos. Vendió una chispa en algún lugar. Y dos de los edificios explotaron. Los núcleos de los tres reactores se han fundido. Y como si de lava volcánica se tratase, han atravesado los 15 centímetros de acero de la base del reactor hasta llegar al hormigón. Parecía que se hubiera desatado el infierno. Había operadores en la sala de control a oscuras con equipos de protección intentando decidir qué hacer. Millones de metros cúbicos de agua marina están siendo bombeados para bajar la temperatura de los núcleos a un nivel seguro y evitar más fugas de gas radiactivo. La mayor preocupación era, sin duda, la exposición y la fuga de materiales radioactivos fuera de las instalaciones de la central nuclear. Las fugas de la central tienen precedentes. En accidentes anteriores ya se vertieron miles de toneladas de agua contaminada al océano. Pero en este caso, el agua de los reactores destruidos es el problema más urgente. El nivel de agua era diferente en cada reactor. En el primero era muy bajo. En el segundo, de unos 60 centímetros. Y en el tercero, de 2,75 metros. El núcleo fundido estaba sumergido y no paraba de recibir más agua para enfriarlo. El agua no solo ha causado increíbles daños en la central, sino que también se ha interpuesto en las tareas de limpieza. Y esto es muy peligroso. Y toda esa agua alrededor del material radioactivo se volvía a su vez radioactiva. Enviar abuzos a las zonas radiactivas sumergidas no es una opción. Los niveles de radiación eran muy altos. Sería fatal entrar allí. Casi mil toneladas de material radioactivo siguen esparcidas y sumergidas en las entrañas de la central. ¿Pueden las nuevas tecnologías acelerar las importantes operaciones de limpieza para detener el vertido de contaminación radiactiva al océano? Con el Pacífico a una distancia de tan solo 90 metros, otro terremoto podía fácilmente provocar otro desastre todavía peor. Por eso, el equipo trabajaba bajo constante presión para controlar el material radioactivo y llevarlo a un lugar seguro. No estaban limpiando. Estaban pensando cómo podían limpiar. Los técnicos están trabajando muy duro. Pero hasta ahora no han conseguido siquiera llegar a los núcleos de los reactores. Necesitaban tecnologías más allá de los equipos humanos de limpieza. No es la primera vez que ocurre esto. En 1979, la central Three Mile Island en Pensilvania sufrió el peor accidente nuclear de la historia de Estados Unidos. Lake Barrett era un directivo de la central. En el caso de Three Mile Island teníamos varios millones de litros de agua altamente radiactiva. Tuvimos que desarrollar sistemas de limpieza especializados. Para enfrentarse a un núcleo fundido sumergido en agua, el equipo de Lake usó una solución pionera en aquella época. Los robots. En Three Mile Island teníamos robots muy rudimentarios. Robots de los años 80. Pero conseguimos desarrollar un equipo para extraer el núcleo. Y tras siete años de trabajo, lo conseguimos. Esta operación necesitó asistencia internacional. Le pedimos ayuda a todo el mundo, pero solo un país vino a ayudarnos, Japón. Así que cuando me pidieron ayuda a ellos a mí, me pareció de recibo ofrecérsela. ¿Puede la solución de Estados Unidos, los robots, ser la respuesta que busca Fukushima? La teoría estaba muy clara. Crear unos robots que pudieran entrar, escanear la zona y limpiarla. Pero la realidad práctica era mucho más complicada. La debacle provocada por el tsunami ha creado una tierra de nadie dentro de los reactores. Un paisaje desconocido y letal, sumergido en gran parte, que los robots tendrán que navegar. Los robots tenían que ser pequeños para poder entrar en los reactores. Y no es fácil hacer robots pequeños que funcionen y cumplan órdenes. El wifi y las señales de radio no funcionaban allí dentro, porque los muros de hormigón armado eran muy anchos. Por fin, hay un robot preparado. Se llama Scorpion y han gastado millones de dólares en su desarrollo y puesta en marcha. Tenía una cámara que parecía la cola de un escorpión. Bajó unos tres metros, pero se atascó entre los escombros. No consiguió llegar hasta el núcleo fundido. Fue un error multimillonario. Vuelta a la casilla de salida. Lo intentan con otros robots, pero con escaso éxito. Tenían que aguantar unas ocho horas. Pero a la hora y media, aproximadamente, la radiación freía los circuitos internos. Los robots no han llegado a los núcleos de los reactores. Se aprende más de un error que de un acierto. Al final, los ingenieros han creado un robot submarino llamado Little Sunfish. Su cometido es llegar al corazón de los reactores inundados. El Sunfish era un submarino por cable de unos 13 centímetros de diámetro, con cámaras, que tenía que atravesar una pequeña entrada por debajo del reactor. El Sunfish se adentra en un reino submarino incomparable. Por fin, consigue vislumbrar algo entre las turbias aguas, una especie de estalactitas que gotean como la cera de una vela. Vimos restos de carburante y escombros fundidos. Era la primera vez que conseguíamos verlos, así que estábamos todos muy emocionados. Gracias a este avance, el equipo de limpieza ya puede construir robots más grandes para extraer los escombros. Sin esta tecnología, sin los robots, no sería posible. Pero desarrollar y desplegar esta flota de robots avanzados para limpiar Fukushima es un gran reto a largo plazo. El coste de esto va a ser muy alto, de unos 200.000 millones de dólares. Y la limpieza técnica de la propia central nos va a llevar varias décadas. Hasta que no finalice la limpieza, Fukushima seguirá siendo un potencial riesgo radiactivo para el océano. Y el propio océano seguirá siendo un claro peligro para la central. ¿Qué pasa si hay otro terremoto, otro tsunami y no hemos arreglado esto a tiempo? Si algo sabemos es que subestimamos las fuerzas de la naturaleza, ya sea el indomable poder del océano o la energía del átomo. Y son muy peligrosas. ¡Gracias! ¡Gracias!